muy buenas a todos un placer como siempre estar con todos ustedes que están ahí del otro lado acompañándonos vídeo a vídeo como siempre hablando de star citizen y en el vídeo del día de hoy vamos a estar hablando del comercio qué pasa con el comercio volverá muy pronto el comercio bueno no adelantemos nada y vamos a ver juntos el vídeo del día de hoy dale desde el parche 3.0 el transporte se volvió una de las mecánicas más entretenidas en star citizen el movimiento de grandes cantidades de mercancías involucraba no sólo al transporte sino también a quienes jugaban el rol de protectores para con estos grandes cargueros del espacio como lo es la caterpillar nave que está volable desde el parche 2.6 y aquellos que querían impedir que estos transportes lleguen a destino con el correr de los parches esta mecánica fue mejorando en algunos aspectos y degradándose en algunos otros a hoy día el comercio está prácticamente muerto y esto no es casualidad ya que desde si en cada parche podríamos decir que intentan enfocar el testeo de tal o cual y característica dejando de lado o anulando prácticamente algunas otras este por ejemplo fue el caso del comercio en los últimos parches los cuales se vieron enfocados al testeo de la ía y su comportamiento en el dogfight o incluso también en misiones fps con la llegada del parche 3.13 esto podría cambiar o al menos es una esperanza que tenemos todos aquellos que supimos pasar muchas horas realizando trading en este parche llegará una nave que dejará a la caterpillar de la constructora drake en segundo lugar para lo que es la capacidad de carga en sí misma recordemos que hasta la fecha la caterpillar es la nave en estado volable con más capacidad de carga llegando a los 576 escudo te recuerdo por si no sabes y estás comenzando en star citizen que las capacidades de carga se miden en escu y cada escu es igual a 100 unidades ahora bien la nave que pasará a ocupar el puesto número 1 en cuanto a capacidad de carga será la hércules en su versión civil hablamos de la c2 que tendrá una capacidad máxima de 624 escudo también está la versión m2 que sacrifica espacio de carga en pos de reforzar otros aspectos y esto hará que tenga un valor similar de carga a la carraca ya que podrá cargar unos 468 escudo pero como te comenté antes y la mejor blindada y armada que la versión civil claro que no me olvido de la versión a2 la más potente de la serie pero dicha versión está enfocada a ser un bombardero pesado de mediano o largo alcance por lo que queda excluida del transporte de mercancías a pesar de contar con unos 230 escudo más allá de que las hércules hayan sido diseñadas para el transporte pesado de vehículos como podría ser el ursa los ciclones o el mismísimo tanque nova también al igual que los ciclones de la constructora tumbril no son pocos los que piensan utilizar esa enorme capacidad de carga de la versión c2 para el transporte de diferentes commodities esperanzados en la vuelta activa del comercio dentro del verso otro dato interesante a tener en cuenta es la ya proyectada implementación de la jose en el universo persistente en esta fabulosa nave de la constructora mix ya están trabajando diferentes equipos con pautas de trabajo que finalizan en abril y todo hace pensar que con el flamante sistema de docking activo esto no es casualidad sino que pronto será otra de las grandes naves de transporte que veremos por el verso recordemos que la jose tiene en teoría una capacidad de 4 mil 600 escudo si algo realmente increíble esto hará que la caterpillar parezca una piscis en cuanto a la capacidad de carga entonces tras haber obtenido grandes datos sobre el comportamiento de la ía en vuelo y fps en los últimos parches con un comercio en stand by y estos cargueros pronto a arribar en el verso todo hace indicar que el comercio volverá a la vida en los próximos parches obviamente esto hará que retorne un bucle de juego muy entretenido el cual podemos repasar rápidamente supongamos que un piloto de una c2 debe mover unos 600 escudo de la granite algo que tiene un valor muy elevado este piloto no se va a arriesgar a mover eso solo por lo que va a contratar una escolta de dos casas ya sean amigos compañeros de organización o simplemente algo casual aquí ya tenemos tres participantes en este bucle como bien sabemos ahora el traspaso de mercancías de una nave a otra es mucho más dócil y veloz con la herramienta de rayo tractor esto animará a los piratas del verso a atacar estos cargueros con la intención de sumar algunas ganancias utilizando por un lado la extorsión o en su defecto el robo de la mercancía en forma total o parcial por el otro claro que antes tendrán que verse cara a cara con estos casas que protegían dicha c2 por lo que al menos deberán ser dos o tres naves piratas entonces acá los participantes de este bucle ya serían seis o más jugadores si todo sale bien para los enemigos del imperio o sea los piratas se habrán hecho con un enorme botín mientras que el piloto del carguero habrá perdido una suma increíble y los casas solo serán pequeños restos en un enorme espacio por otra parte si todo sale mal los piratas acabarán en klesher cárcel que se encuentra ubicada en aberdeen cumpliendo una condena o porque no intentando escapar y los casas habrán cobrado por la protección brindada al igual que el piloto del carguero habrá llegado a destino obteniendo grandes ganancias aportando además al juego de la oferta y la demanda pero claro que para esto último aún falta un poco más de camino y allí es donde entrará en juego también otro aspecto importante en star citizen como es la economía pero este aspecto mejor vamos a dejarlo para otro vídeo y acá vemos este con la esperanza de que con la llegada de estas grandes naves nuevamente el comercio vuelva a ser parte importante de esta alfa bueno hasta acá el vídeo del día de hoy espero que te haya servido gustado y sobre todo informado ya sabes que de ser así poder dejarnos ese like para valorar nuestro contenido también puedes compartir al mismo para ayudarnos a crecer y si no estás suscripto o suscripta que esperas dale suscribirte que siempre vas a ser bienvenido o bienvenida al canal recordar que también puedes seguirnos en tweets donde hacemos nuestros directos y también participar de ellos sumarte a discos vas a encontrar todos los enlaces acá en la descripción de este vídeo y sin más nos vamos yendo como siempre deseándoles a todos y todas una muy buena y gran vida y ya saben ciudadanos ciudadanas comandantes si salen al verso además de legales vuelen seguros adiós